La baby me llama sin pararme, yeah, yeah Del avión hasta el fucking helicopter, yeah Me para los tambores porque me pacho con chaca Fumando la buena como un rasta La baby me llama sin pararme, yeah, yeah Del avión hasta el fucking helicopter, yeah Me para los tambores porque me pacho con chaca Fumando la buena como un rasta Ey, como tal Ebu Pele y negra, Pocahontas desde Malibu Esta nena está tan mala como Majin Bu Vegetariana, come sushi, solo ve no boo Ey, au revoir, mon amour Lo haces a té, we ya adore Nada menos de Gucci, Prada y Dior La pela en la foto y en el tocador Fumando como Paxmog lo haría, my dog Prendiendo solo la mejor maría, my dog Supreme, Louis Vuitton, me lo admiran, my dog En la caleta está en la mercancía, my dog Parchao, dime tú que no Andamos pachao tomando otro modo No me pasa nada, no siento dolor Aquí se come bien, trae catenedor La baby me llama sin pararme, yeah, yeah Del avión hasta el fucking helicopter, yeah Me para los tambores porque me pacho con chaca Fumando la buena como un rasta La baby me llama sin pararme, yeah, yeah Del avión hasta el fucking helicopter, yeah Me para los tambores porque me pacho con chaca Fumando la buena como un rasta ¿Cómo tal y vu? Who the fuck are you? Oh, you was poppin', huh? I guess nobody knew I'm with Duvanchi, though We got some work to do You can ask La Hoy la Seta if it's fucking true 2020, kinda crazy, man, tell me nah She said my heart is made of ice, but what I spit is hot She said she heard it all before, but I hear that a lot So I ain't chasing after nothing but these fucking knots And I don't need a lot, but what I need is real I love to fuck, but pussy never made me seal the deal I'm talking shit, I'm talking me no matter how I feel And thanks to Travis, $7, Mickey, these are still Yoga flaming fucking beats, I get them out they seat Official issue, I'm a captain nigga on your feet Keep it a hundred, I'm a savage when it's time to eat Rest in peace, the coffee bean, I gotta bring the heat Alright, piece of smoke, we feel them in the street Now Ruth Bader Ginsburg left an empty seat Politicians wearing masks, playing trick or treat Either you stand for something, or you take a seat La baby me llama sin pararme, yeah, yeah Del avión hasta fucking helicopter, yeah Me para los tambos porque me pacho con shaka Fumando la buena como un rasta La baby me llama sin pararme, yeah, yeah Del avión hasta fucking helicopter, yeah Me para los tambos porque me pacho con shaka Fumando la buena como un rasta Ja, 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 la doy la yesta Pretty witty, rompiéndola en la city Ja, vayan a votar Que los van a votar ustedes Ja, ja, f glass, baby Rompiendo la papa Caceta Music Ha Chuloaga D De su Ha Wow